Bienvenidos a las estadísticas de la Liga Americana del Béisbol de Grandes Ligas tras la jornada disputada este 24 de septiembre. Líderes de bateo y líderes de picheo. El promedio de bateo de la Liga Americana es encabezado por Bobby Witt Jr. de Royals de Kansas City con averaje de 3.35. En segunda posición aparece Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto con averaje de 3.24. Aaron Jux de los Yankees de Nueva York está con averaje de 3.23. Jordan Álvarez de Astros de Houston tiene averaje de 3.08. Y Jainer Díaz también de los Astros está en quinto lugar con averaje de 3.02. Los honrones los lidera Aaron Jux de los Yankees de Nueva York con 56. Seguido por Anthony Santander de Orioles de Baltimore 44. Juan Soto de los Yankees de Nueva York tiene 40. Brent Rocker de los Atléticos 38. Y en quinto lugar Gunnar Henderson de Orioles con 37 cuadrangulares. Las carreras impulsadas en la Liga Americana son lideradas por Aaron Jux de los Yankees de Nueva York con 139. Seguido por José Ramírez de Guardianes de Cleveland 112. Brent Rocker de los Atléticos de Oakland 110. Bobby Witt Jr. de Royals de Kansas City 108. Josh Naylor de Guardianes de Cleveland 107. Las bases robadas las lidera José Caballero de Rayados de Tampa Bay con 44. Seguido por José Ramírez de Guardianes de Cleveland 40. Michael García de Royals de Kansas City 37. Jared Durán de Medias Rojas de Boston 34. Y el quinto lugar es para David Hamilton también de Medias Rojas de Boston con 33. Los líderes de picheo de la Liga Americana son los siguientes. La efectividad es liderada por Tariq Escubal de los Tigres de Detroit con era de 239. Seguido por Ronel Blanco de Astros de Houston con era de 288. Franber Valdés también de Astros con era de 291. Briggs Miller de Marineros con era de 294. Y Corbin Burnes de Orioles con era de 295. Los juegos ganados son liderados por Tariq Escubal de Tigres de Detroit con 18. Seguido con 16 por José Berríos de Azulejos de Toronto. Seth Lugo de Royals de Kansas City. Y Carlos Rodón de Yankees de Nueva York con 16. En la quinta posición aparece Corbin Burnes de Orioles con 15. Los ponches otorgados los lidera Tariq Escubal de Tigres de Detroit con 228. Seguido por Colley Riggans de Royals de Kansas City con 223. Logan Gilbert de Marineros tiene 213. Garrett Crocek de Medias Blancas de Chicago tiene 203. Y en el quinto lugar aparece Jose Kikuchi de Astros con 198. Los juegos salvados en la liga americana son liderados por Emmanuel Klayks de Guardianes de Cleveland con 46. Seguidos por Josh Hader de Astros de Houston con 34. Kirby Yates de Rangers de Texas 31. Clay Holmes de Yankees de Nueva York 29. Y Kenley Jansen de Medias Rojas de Boston 27. Es momento para que nos dejes tu opinión sobre el mejor pelotero latino de la liga americana. Esperamos tu comentario. Gracias también por dejarnos tu like, por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para talentos y no, no les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024, te mantendremos informado.